Ollentes de la Hora de la Verdad. Si le preguntan a Nicolás Maduro por el resultado de las elecciones, dirá que su partido le fue estupendamente porque ganaron 20 estados de los 23 que tiene el país. Efectivamente ha sido así, pero una visión más profunda arroja una derrota para el Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por Hugo Chávez, y para la oposición democrática convencional que acudió a las elecciones. Realmente ganó la abstención. Ganó la posición que preconizaban María Corina Machado, Antonio Ledesma, Alexis Ortiz y Joaquín Pérez Rodríguez. Los abstencionistas obtuvieron un 58% de los votos. Eso quiere decir que Estados Unidos continuará sancionando a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello y a todos los que infringen las leyes. Por algunos años, eso quiere decir que continuará la presión de la DEA sobre Saab y sobre el Pollo Carvajal. Eso también quiere decir que la Casa Blanca continuará dando su respaldo a Juan Guaidó y procurándole la solidaridad de las democracias latinoamericanas y de la Unión Europea que activamente respaldan a Guaidó. Nada ha cambiado y nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque es muy económico sancionar a Maduro y a sus secuaces. Nunca ha sido más barato estar del lado correcto de la historia. Deshabló Carlos Alberto Montaner. ¡Gracias!